Tengo voz de bandoneo Tengo voz de bandoneo Duele ver que el pasado no vuelve jamás Tengo voz de bandoneo Ya no te diré Quiero vivir Ya no te diré En mi soledad Cuánto tiempo te esperaba Tengo voz de bandoneo 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 Ya no te diré Quiero vivir Ya no te diré En mi soledad Cuánto tiempo te esperando Cara a cara con la muerte En mi soledad ¡Suscríbete al canal!